Innova Opticas. Llega a la comarca de la Asarquía un concepto de óptica en el que se unan la profesionalidad y una atención personalizada con la calidad a los mejores precios. Innova Opticas. Avenida Andalucía 35, Local B, Algarrobo Costa. 952 51 12 43. Y ahora les atendemos también en Torre del Mar. Calle del Mar 62, teléfono 951 28 30 75. ¡Gracias!